Muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias Capital. La Secretaría de Salud recibió más de medio millón de dosis de la farmacéutica Moderna. La entidad habilitó 15 puestos de vacunación en la ciudad para este biológico. Los puntos habilitados para la aplicación de primeras dosis de Moderna son los centros comerciales Mold Plaza, Dorado Plaza, Boulevard Niza, Gran Estación, Plaza de las Américas, Galerías, Biblioteca, El Tintal, Compensar, Avenida 68, Plaza Jubileo, Corferias, Movistar Arena, Coliseos, Molinos, Tunal, Tibabulles, Cayetano Cañizares y Plaza de los Artesanos. Vamos a ubicar en 15 puntos específicos que acompañarán este mensaje para la aplicación más ágil y más masiva a todas las personas que de 30 y más años en la ciudad de Bogotá no hayan empezado su esquema de vacunación. 524 mil dosis de Moderna. En los puntos de vacunación tradicionales se continuarán aplicando segundas dosis por agendamiento, así como primeras dosis a mujeres gestantes y lactantes. En todos los otros puntos de vacunación seguiremos con la aplicación de segundas dosis en Sinovac, en Pfizer, en AstraZeneca y también las primeras dosis de Pfizer para las mujeres gestantes y para los niños y niñas entre 12 y 16 años que tengan comorbilidades. Actualmente en la ciudad no aplica el pico y cédula para acceder a la vacunación.